No, no, no. Yo no voy. Yo no, yo no. Yo ahorita estoy en chivas. Yo ahorita tengo de todas formas chivas. Ya, tú como de desfrio. Cuidado, vaya caminando. Te voy a poner la cerradura. ¿Tú vas a ir a hacer chivas? Sí, va. ¿Tú vas a ir a hacer chivas? 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 Gracias.